¿Cancelar completamente las medidas? Eso ya no lo sé. Yo creo que las medidas que nosotros proponemos están asociadas a riesgos concretos. La situación de riesgo, obviamente, está asociada a periodos concretos del año. No es lo mismo una fiesta menor en un día concreto que una fiesta que nos afecta a todos el día 24 o 25. Tendremos que ver cómo evoluciona, tendremos que ver, que es lo que se decía al final, cancelar las Navidades. Vamos a ver, lo que se cancelará es la forma de celebrar las Navidades, si es que se hace, porque las Navidades se pueden celebrar siempre de alguna u otra manera. La Navidad, el Año Nuevo, etcétera, con tu familia, con otros grupos diferentes, con menos contacto, con lo que sea. Yo creo que las medidas se van a proponer adecuadamente y es muy posible que haya alguna reducción de lo que se propuso el día 2 cuando la evolución de la epidemia era completamente diferente de lo que observamos ahora.